El 11 de junio de 1965 nació en Valledupar Cesar, el rey de la leyenda vallenata, Gonzalo Arturo el Cocha Molina. Aquí le traigo este pollo señores, a ver como se defiende en la valla. Gonzalo Arturo Molina es un hombre, pero el cocha por cariño lo llaman. El Cocha Molina, ganador del festival de la leyenda vallenata en categoría aficionado 1982, ganador de la categoría profesional en 1990 y coronado como rey de reyes en la versión de 1997. Hoy está de cumpleaños un gigante acordeonero de nuestra música vallenata, el Cocha.